Música Hola, buenas noches Muy buenas noches Qué lindo, de vuelta, de vuelta Qué linda reyesa Qué maravilloso recibimiento, de verdad Gracias ¡Guau! Ya, por favor, basta, basta, ya Venga, ya La bella y la bestia Muy buenas noches, queridos amigos Y bienvenidos al programa La verdad es que estamos contentísimos de estar nuevamente Comenzando un nuevo ciclo de Viva el Lunes Programa que gracias a todos ustedes Y ustedes en sus hogares Fue un gran éxito la temporada pasada Y esperamos que se vuelva a repetir Nosotros estamos muy contentos de haber tomado unas vacaciones Y ya estar de regreso Y no se asusten porque el tercero no se ha ido, ¿no es cierto? No, cortitas vacaciones Pero sirvieron para cargar las pilas Y estar nuevamente con ustedes todos los lunes Pero antes de empezar a presentar a nuestros invitados de hoy Quiero dar un pase, digo, a nuestro amigo Quique Morandé Que está cumpliendo una importante visita médica Adelante, Quique Gracias, estudio Y aquí estoy haciendo mi visita médica Y que ando tratando de encontrar un amigo mío Acá en la clínica Santa María Oye, ando ubicando al flaco Calleito, Quique Pasa despacio y conversa ¿Aquí? No mucho, que no puede conversar Pero yo visita ¿Y cómo ayer tu visita? Yo creo que soy tonto Permiso Hola, flaco Hola ¿Cómo estáis, loco? Bien, bien, gracias Quique Morandé Hola, doctora Hola Hola Yo soy la doctora ¿Cómo estáis? ¿Quién es usted? ¿La reportera del crimen? Yo soy la reportera del crimen, la doctora Arro ¿Qué contáis, flaquito? Bien, ¿eh? Doctor, ¿cuánto me queda de vida? ¿El de Álvaro Sala? Sí Bien Nueve Oye, se va a venir en Guatemala porque te sabía un chistelo Mándale a hacer una señita para allá Hola, profe Oye, flaco, vamos a aprovechar de Artiro quedar de acuerdo ¿Estáis bien ya, primero que nada? Bueno, sí, ya estoy mejor, mejor que ayer Mejor que al taller y mejor cuando llegue el sábado Pero, operadito, ¿te sacan los puntos cuándo? ¿Te vais para la casa? Creo que mañana me dan el alta y... y... no sé cuándo me sacan los puntos Ahí estamos listos Oye, ayer, perdón, flaquito, pero una cosita ¿De dónde sacaron los cuentos de los vampiros, usted? Eso es de hace tiempo Empezó con un chiste muy antiguo Ese de que hay un vampiro, se bajó del auto, sacó la llave de Cruz y murió De ahí empezó De ahí nosotros empezamos a inventar otras cosas A relacionar todo eso con un chiste vampiro Todo murió Flaco, pero tú, y esa que la mímica, el combo viene, el combo van Bueno, el mimo que tengo yo lo aprendí cuando trabajaba de loro ¿En qué? Cuando trabajaba de loro Cuando me pararon en la esquina y me decían Oye, aquí está cuando yo estaba ¿De loro? Sí Yo no entendí cuando trabajaba en el loro No, de loro De loro, porque aparte de la cuestión del loro fuiste A ver, a ver si me lo hace todo yo Eh, planillero a las micros Sí Estacionaba allá, usted vendía a Ixerita para los tapices Sí, Cádiz ¿Cádiz? ¿Cádiz? Sí ¿A dónde viste Cádiz? En la escuela, en la escuela, en el club San Cristóbal de Polo Después esta... Sí, pues era el club de Polo Claro Ah, ahí sí El club de Polo Sí, yo pensé que ya no pago los caballos Claro, la club se murió Y de ahí al humorista, al humorismo Bueno, y les fue bien, nada Yo los felicito, la verdad que en Viña estuvieron Piola Piola y que lata, que justo le haya pasado a esto al flaco Ahora que íbamos a ir al programa Y que lata no puede ver a Lacho Pero no importa, la próxima semana traemos Y para entregar una estadística que tenía yo ahí para la selección chilena ¿También? También A Jairito Alcargó ¿También? A Jairito Alcargó A Jairito Alcargó ¿También? ¿También? Siga nomás con la selección, pero meta a Vega, a Marcelo Vega, de 10 Ah, y ¿sabés lo que le diría yo? Al Vega y al Coque Son todavía los dos mejores, ¿o no? Sí, güo ¿Qué hubo? ¿Veis tú que estamos más o menos pensando lo mismo? Bueno, este banderín de acachar no está nada en broma Y del equipo suyo no hay nadie en la selección ¿Cómo? ¿Del San Felipe? Sí, güo Perdimos 5-1 con Serena anoche, no me caí mal Ah, por eso no hay Oye, una cosita que le quería decir yo a propósito ¿Cómo se llama el doctor que te operó a ti? Parada, el doctor Hugo Parada ¿Vos sabés que las paradas están justo antes de los cruces? Entonces el cruz, el vampiro, el cruz y murió Llegate, genial Pero tiene que ser vampiro para morir ¿Vampiro? Claro, el vampiro le acudió y murió O como el vampiro que se ganó un viaje en crucero y murió Cruz, cero, cruz, los vampiros morían por la cruz ¡Chaco! El vampiro que fue para la colora ¿Y? Aló, está Carola y murió algo ¿Por qué? Está Carola, está Carola Ah, ya no lo sé Los vampiros Vos tení un amigo, un re amigo tuyo, un colorín Uno que se dedica al fútbol ¿El de lente? No, 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 el colorín, uno que jugaba en el elton El chispa, ¿te acordás? El chispa cruz Y murió Y murió, un pitotero Así que por uno lo esperamos allá Ojalá estés bueno y sano, flaco Porque hay mucho que reírse y mucho que hablar Adelante ustedes, estudio Yo me voy inmediatamente de la clínica de Santa María Vaya ¡Chao! Venga ese doctor Kiki en ambulancia para acá ¡Rapidito! Y se murió Que se venga rapidito y sin la capucha verde Pero bueno, nosotros ya estamos preparados para saludar a los siguientes invitados Que nos acompañan esta noche Ella viene desde Brasil Y se hizo famosa entre los bajitos ¡Bajitos! Antes la interrumpo, Cecilia A propósito de bajitos Este gran aplauso Porque nos acompaña nuevamente todo este año El maestro Horacio Saavedra ¡Joro y orquesta! ¡Está contento, gracias! Ahora sí, Cecilia Muy buena noche, maestro Gracias por estar con nosotros Y bueno, yo estaba hablando de la reina de los bajitos ¿No? Del rey de los bajitos Como decía, ella viene desde Brasil Y es una de las mujeres más estupendas y atractivas de la televisión internacional Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Xuxa ¡Bravo! 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 Alvarito la acompañe. Y bueno, mientras Alvarito tiene la grata misión de acompañar a Yusha, quiero presentarles a nuestro siguiente invitado. Es un hombre sumamente polémico, que además lo han invitado a todos los programas de televisión, así que es verdaderamente un honor contar con su presencia esta noche. Él es médico, deportólogo, entrenador de fútbol y además periodista. Tiene 42 años y 25 los ha dedicado al fútbol. El recibimiento es para Javier Azcar Gorta. Y es la noche de las X en nuestro Viva el Lunes, Xuxa y Xavier Azcar Gorta. Pero a mí me corresponde presentarles a otro invitado que pondrá las risas esta noche, pondrá el humor. El gran ganador indiscutido del festival de Caldera, ¿sí? Y es verdad, gran valor entre mis colegas por su originalidad. Y aquí tenemos en Viva el Lunes, el primero de este periodo 96, el curioso humor de Felo. Viva el Lunes, Viva el Lunes. Gracias. Buenas noches. Me siento muy contento, muy animado de que me hayan invitado a participar en este programa, el programa del día lunes, que se llama Viva el Lunes. Estaba bueno ya. ¿Tienen ganas de cantar? Sí. Ya, van a tener que ser en otra oportunidad porque ahora voy a hacer una canción que a lo mejor ustedes no recuerdan. Es una antigua canción que pertenece a un trovador de nacionalidad española que se llama José Luis Perales. Una hermosa canción en que el padre le habla a su chico y al chico de su señora, naturalmente el pequeño es de ambos. Y a través de esta canción le transmite hermosas palabras y sabios consejos. Una canción que estuvo muy de moda. Bueno, no recuerdo bien la letra, pero lo que importa es el hilo de la historia. Dice más o menos así. Por haberte lavado las manos en un barrial, por quitarle el yogur a tu hermano, por morderle un dedo a mamá, por haber depilado a tu gato y esconderle la placa a tu abuela. Yo te voy a mostrar unos triller que te asustarán. Y el pequeño se arranca, el padre lo sigue, le tira un hachazo, le corta una oreja, lo toma en sus brazos, lo mira y le dice, te quiero. Por haber, por haber triturado el canario en la 1, 2, 3, por haber... Bueno, no recuerdo qué sigue, pero al final el chico sufre una tremenda hemorragia a raíz de lo cual es operado. Desgraciadamente le implantan la oreja contraria de tal modo que estéticamente no quedó muy bien. Por su parte, el padre fue sometido a proceso por violencia intrafamiliar y condenado a 5 años, sentencia de la cual apeló a la Corte Suprema, la cual lo absolvió tomando en cuenta que era el chico quien había incurrido en una actitud de rebeldía incompatible con el sometimiento que se debe a la autoridad paterna. Por lo tanto, el chico fue condenado a devolver la oreja a su legítimo dueño. Entonces el chico... Y pues seguimos la historia. Muchas gracias. A continuación voy a tomar asiento. Gracias. Sentar al último invitado de este primer bloque. Quiero recordarles su visita en enero de este año y el compromiso que contrato con todos nosotros. Recordemos cuando vino la primera vez a Viva el lunes. Ahí está. Una posibilidad de regreso, quizás en marzo. Le dejo una idea. Prepara usted, si regreso, en su pájaro, en un pájaro en su casa. Perdón. El lichista de la cosa. ¿Su hijo? En su pájaro. Ese es mi chiste del día. Y porque no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, aquí está, amigas y amigos, TUSAM. Esperemos no se arrepientan del aplauso. Bueno, todavía me están haciendo bromas con mi lenguaje de la última vez que me presenté. Vamos a ofrecer a ustedes tres partes. Una de ellas está anunciada que es que intenten fascinar o hipnotizar un pájaro ahí mismo en la platea y también en el hogar. En el hogar usted debe prepararse con un canario y un hilo de medio metro para atarla al animal y no escape. Alguien tiene que hacerse responsable ahí en la casa, yo voy a indicar y hace un poquito de TUSAM, ¿sí? Luego sigo las explicaciones. Veremos cómo es posible solucionar problemas de intoxicación cuando uno ha ingerido un elemento tóxico. Los papás a veces no tenemos la paciencia de poner un rótulo, alguna botella, algún envase, indicando que es un veneno. Y si el pequeño fuera demasiado pequeño, bueno, un dibujito que lo identifique. Cuando ocurre un accidente de esos quedamos indefensos. ¿Saben por qué quedamos indefensos? Porque hemos perdido una habilidad nata que es la de regurgitar. Es decir, el vómito voluntario. La mamá lo sabe muy bien que cuando sobrealimenta a su pequeño, diciendo que cuanto más gordito más lindo, el chico se defiende de esa sobrealimentación, haciendo escapar por un costado de la boca el exceso de leche. Esa habilidad luego se pierde porque nos ponemos habilidosos en discernir cuánto y cuándo comer. Bueno, vamos a imaginar que yo ingiero accidentalmente un tóxico. De tantos que hay, tengo que tomar algo que sea de fácil identificación por parte de ustedes. Y que sirva un poquito para hacer un show. Mi problema creo que se está dando cuenta en cada ejercicio. Hay una parte técnica y lo otro es la presentación. Voy a ingerir un elemento combustible, gasolina. Una pequeña parte de lo que voy a ingerir sería mortal en cualquier persona, inclusive en mí, de no lavar el estómago. Voy a tener un minuto para rescatar esto. ¿Será gasolina? ¿Será un combustible? Bueno, podemos probar. Es combustible. Evidentemente el humo da la idea de que ni siquiera es alcohol, ojalá lo fuera. Primera parte, ingerir. Es terrible, no lo recomiendo. Ninguna marca, ¿eh? Perdón. Te voy a hipnotizar, pórtate bien, que te voy a hipnotizar. Terrible. Vamos a encender una vez más. Es combustible del principio al fin del vaso, lógicamente. A los chicos no es necesario que les diga que no juegues con esto, ¿no? Porque siempre tratamos a los chicos como si fueran tontos que no saben nunca nada. Y no hagas esto y no hagas lo otro. Y lo prevenimos de una cosa como esta y después le dejamos ver una película donde se anuncian 30 muertes de la mejor manera posible. Inclusive cómo matar al padre cuando está dormido. Somos terribles cuando hacemos censura. La última. Bueno, tengo un minuto, gracias, para rescatarlo. ¿Puedo regularizar? Sí, yo no he perdido esa habilidad, pero si me ven hacer eso es muy desagradable. Voy a recurrir a un método un poco más estético, pero más complicado. Son dos caños metálicos. Pero que no pierda la noción del tiempo. Una vez ingeridos van a tomar contacto con el combustible. Por este, Leonardo, mi hijo, va a soplar con fuerza, inflando mi estómago. Por el otro tubo va a salir el combustible tomando contacto con esta mecha que vamos a humedecerla. Está seca ahora. También esto es combustible, creo que con eso es suficiente. Si tenemos éxito, terminaremos el trabajo y si no, ustedes tendrán un reemplazante acá que los entretenga. El flouribo va a salir de la vida. Querido. Pequeño. ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está acá! ¡Oye, impresionante lo que hizo Tuzango! ¡Y acuérdense que más tarde nos va a hipnotizar el Pájaro! ¡Muy buenas! ¡Muchas gracias! Esos aplausos son para los técnicos. Sí, soy el doctor de los hermanos Coraje, compadre de Dios, ¿sabes esa teleserie? Era el doctor Maciel. Es una teleserie bien antigua, pero te veía igual. Muy bien, en todo caso. Muy lindo en el doctor. ¿Viste que se echó el diamante? Ya. Bueno, hablando de fascinación, porque realmente lo que hizo tu... Aquí está, maestro, pero se lució. Un cariño. Sí, soy un bárbaro, casi se nube hace el estudio. A ti no sé si saludarte o qué. Todavía con olor a combustible. Un cariño. Oye, te quemé una oreja con el... Un buco de vacetes, por favor. Bueno, pero estábamos hablando de la fascinación. Un gusto, señores. Y tenemos aquí a una maravillosa invitada que está con nosotros, que ha fascinado a todo el mundo, en especial a los chilenos. Bienvenida. Gracias. Gracias. Se te quiere mucho y de verdad. Estábamos todos sumamente ansiosas por verte, Yusha. ¿Hace cuánto tiempo que no venías a Chile? Yo creo que casi tres años, Cecilia. Harto tiempo, ¿no? Bastante. ¿Vas a venir en algún momento a hacer programas de televisión a Chile, como has hecho en Argentina, por ejemplo? ¿Tienes algún plan? Bueno, plan hasta yo tengo, pero no tengo tiempo de hacerlo. Porque este año yo voy a continuar haciendo mi programa todos los sábados en Brasil y tengo una propuesta de hacer el programa, como era yo, de Shusha en Argentina, ahora en Portugal. Entonces, ya hice el programa en Argentina, que pasó en 17 países, ¿no? Después lo he hecho también en los Estados Unidos, en España. ¿Cómo fue esa experiencia de hacerlo en inglés? Más o menos, no fue una cosa muy buena porque fue distinta, yo creo, buena como experiencia, pero en el programa las personas siempre preguntan si fue el mismo éxito que yo tuve con el programa en español y también en portugués. Por supuesto no, porque tuve que estudiar mucho para hacer el inglés y me preocupé mucho en hablar el inglés correctamente, entonces salió mucho en la lógica, la emoción, morrió. Se perdió un poco. Perdió. Se perdió. Se perdió. Incluso yo quiero decir, perdóname mi español porque no tengo hablado con nadie, ¿no? Entonces, por supuesto, yo voy a hablar más portugués do que español hoy. Pero se te entiende perfectamente bien, Shusha, no te preocupes. A todo esto, tú comenzaste tu carrera como modelo profesional, incluso hiciste cine para adultos. ¿Cómo llegas a trabajar con los niños? ¿Qué te motivó a hacer este cambio tan radical? Bueno, a principio yo empecé como modelo y como modelo yo he hecho todo, incluso fotos desnudas que las personas ya saben. Y después yo he hecho una película para adultos, donde yo aparezco también desnuda. Pero hacía parte de todo mi trabajo que yo hacía para adultos. Cuando una persona me ha invitado para hacer un programa para niños, yo pensé que era una locura, porque era considerar el símbolo sexual de Brasil, ¿cómo puede, no? Y sin saber qué hacer y cómo hacer. Entonces yo empecé muy tímidamente, solamente con un contrato de un mes, después de dos meses, después de tres, después de seis meses. Y el máximo que yo hice en la televisión donde yo empecé fue de un año, porque no sabía si iba a dar cierto o no. Pero en realidad yo descubrí qué más quiero hacer en mi vida, que es trabajar para el mejor público del mundo. Los chiquitos, pero junto con eso, aparte, tú eras la novia más grande que ha tenido en Brasil. Fuiste la novia de los dos deportistas, súper deportistas de Brasil, de Pelé y de Ayrton Senna. O sea, aparte de los chiquititos, también te gustaban los más grandecitos en Brasil. ¿Es difícil ser la novia de Pelé, de Senna? Bueno, al principio yo no elegí el Pelé o Senna. Fueron, yo creo que cuando la vida ya está todo preparado, listo para que tú hagas las cosas, como si fuera el destino, ¿no? Entonces yo realmente me quedé novia de Pelé por casi seis años. ¿Y qué te conquistó de él? De los 17 a los 23, ¿qué me conquistó? Sí, sí. No sé, fue una pasión de adolescente, fue una mezcla de cosas. Yo creo que más el hecho de aprender muchas cosas y él sí quedó muy listo a enseñarme y yo me quedé enamorada por todo eso. Lo admiraba. Oye, pero él no lo ha olvidado nunca, porque cada vez que se le hubo un gol a Pelé, la nombraba ella. No, no, porque sabe. Cuando yo tenía siete años y él ha parado de jugar. Perdón. Cuando yo tenía siete años y él ha parado de jugar, entonces yo no vi mucho a jugar fútbol, incluso no es un desporte que a mí me gusta mucho, ¿sabe? Entonces no era una cosa, no era una admiración por el profesional y no solamente por el ídolo que él es. ¿Y Ayrton? ¿Ayrton? ¿Cómo le dicen a Senna a usted? ¿Ayrton? ¿El nombre? Ayrton. 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 Ayrton Senna. Ese fue ya estaba más grandecita, ¿no? Tenía siete cuando corría. No, ya tenía 27 años ya. Y me quedé con él por dos años, casi dos años. Y este fue más un sueño de él, de conocerme, de quedar conmigo y después de un tempito me quedé enamorada por él. Sí, un menso sueño. ¿Duró dos años el sueño de Senna? ¿Y actualmente tiene novio? No. ¿Y cuándo le toca a los humoristas? No, 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 no. ¿Por qué, por qué no? No. ¿Por qué no tienes novio? No, pero ¿por qué no has encontrado un hombre? ¿Por qué no tienes novio? No, porque no tengo, porque es difícil encontrar a una persona. No es así. Por ejemplo, yo quiero, vamos a decir, vamos a ser bien claras. Si yo quisiera tener un hombre a mi lado, hasta podría tener, pero tener un novio, una persona que a mí me gustaría, que yo amo, es más difícil. ¿Pero cómo sería el que te gustaría encontrar así con condición? No, de verdad, de verdad, porque Chile es grande. Brasil también. Argentina es más chico. ¿Qué te gustaría un novio argentino? Mire, te diría Chechucha, te diría. Imagínate, un malso nombre que te diría, ¿no? Chechucha, vení. Pero, ¿qué tipo de hombre te gusta? No, la dejamos contestar. No, no, no creo que haya así un tipo físicamente, o sea, físico así. No, no es una cosa que, por supuesto, si tiene un hombre guapo, claro, que a mí me gustaría mirar, pero no sé. No, no es así físicamente, incluso los novios que yo tuve fueron muy distintos, no es un tipo de belleza, ¿no? A mí me encanta que sea, que tenga muy buen humor. Tengo. Siga nomás, mi hijita, siga nomás. Bien-vinda. Bien-vinda al país más acosedor del mundo. Pero inteligente, además. Tengo hermana, mira, tú también. No, yo creo que tiene que tener también, yo creo que las cosas que a mí me gustaría, que la persona tuviera mucho respeto por mi trabajo, que sea una persona muy cariñosa, porque yo ya tengo absolutamente todo. Entonces la persona tiene que amarme mucho, quererme demasiado, ¿sabes? Hasta para convivir con toda mi vida, que no es una cosa muy fácil. Oye, mi biografía te la mandaron por fax. Porque me describiste como si fuera astróloga, una cosa impresionante. No, pero ha de ser tremendamente difícil para Shusha conseguir a alguien que la acompañe. Imagínate, anda, anda rodeada de Paquita. Yo creo que en realidad es difícil para cualquier uno que está aquí elegir a alguien que realmente sabe la otra mitad. Y siempre yo tengo un sueño de encontrar la persona que realmente yo quiero hacer una familia, tener un hijo. Porque en realidad tú hasta puedes elegir a una persona, si equivocar, y después de tener el ex novio, ex marido. Pero yo quiero tener hijos con esta persona y mi hijo nunca va a tener un ex padre. No te puedes exponer. No te puedes exponer. Tampoco mi hijo es la persona que yo quiero tener mucho. Quiero elegir muy bien a esta persona que va a ser el padre de mis hijos que quiero tener así muy rápido. Feliño es un candidato especial, Alvarito. Felo. Mira, ella es bonita, él es felo. Él es un hombre felo, ¿ah? Oye, gran felo. ¿Tú eres humorista o cantante? Están del estado. ¿Podría repetir la pregunta? Perdón. Deja de volver el caso. ¡Felo! ¿Tú eres humorista o cantante? La pregunta es tan difícil. Ya, perdona, es que... Estás anonadado. Bueno. Igualito. Oye, además nos vamos a reír. La partitura nos vamos a reír. Nos están conquistando, nos están conquistando. Ahora se vuelve a ser nerviosos por la invitada de... Última vez. Última vez. Pero, pero... ¿Por qué le voy a tocar un balcocito? A ver si... Pero, ya. Ya. Le dio taqui de risa, chucha. Chucha, que es alegre. Chucha, que es alegre. Le repito la pregunta a Felo. ¿Sí? Hay muchos llamados telefónicos, cartas y facas que nos preguntan... ¿Felo es humorista o es cantante? Bueno, la verdad es que lo mío es una... Yo diría una extraña mezcla entre humor y música. O esa es mi intención, por lo menos. Y en ese sentido yo he recibido estímulos. Tengo amigos humoristas, amigos músicos. Los amigos humoristas me instan a que me dedique a la música. Y los músicos me dicen que me dedique a la música. No sé, ¿verdad? Humor musical. No sé, yo realmente... Un estilo no sabría cómo definirlo. ¿Tú siempre cantas solo? Generalmente sí. A veces va gente a verme, pero es... Es difícil. Me siento que yo se le vaya a ver a mi espectáculo. Oye, Félix, ya que estamos en la onda sentimental esta noche... Oye, Quique, te voy a reír y yo... Quique. Ya. Oiga. Oiga, ¿tú te imaginas que como marido se ría todo el día en usted? No, 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 no. Nos moriríamos de hambre, bueno, riendo. No, 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 no. No, 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 no. Podríamos dejarla para todos los programas, Chucha, que no hemos reído una cantidad, pero... Canta solo, que buena la respuesta. Pero tu vida sentimental, ¿cómo ha sido? Álvaro, vida sentimental. Ahí me has tocado algo muy íntimo, porque... Ahí me cuesta, me cuesta hablar de mí, me cuesta ser más bien reservado, no sé si puede llamarse vida. Sentimentalmente estoy solo, incluso mi gran sueño es tener un hijo y no he podido encontrar... No he podido encontrar a alguien que quiera acompañarme en ese sentido. Por lo menos acá en Chile. Por lo menos acá en Chile. No, sino que es una persona que... No, no. Es una persona que... No, no. Es una persona que... De prensa dijiste que tenía 42. 42. Estoy a tutear porque tenemos la misma edad. Uno menos tengo yo que tú. En serio, yo pensé que tenía más, pero... ¿Qué es lo que es? El bigote, el fútbol, ¿qué es lo que te tiene así? Y, disculpa, pero, pero... Te veis un poquito mayor, ¿no? ¿Quién tiene más en Madrid? ¿Él o yo? El señor de los bigotees. ¿Quién? El gobernador, pero me parece más el señor. ¿Y tiene la misma edad? Oiga, entonces, Javier ¿A qué se debe? ¿El fútbol? Seguramente si hubiera venido a más programas como este Y me hubiera reído tanto en mi vida Estaría más joven ¿Y por qué no te dedicaría a esto? Pobrecito, no te ríes nunca, Javier No, sí, sí me río No me falta el sentido del humor Y me gusta tomar la vida con humor Porque creo que Una de las claves del éxito Cuando alguien quiere tener éxito Es reírse mucho y muy a menudo ¿De qué ha usado el bigote, Javier? Desde los 17 ¿De los cuántos? 17 ¿Al colegio con bigote? No, a la universidad ¿Y por qué te lo dejaste hoy día? Pues, para ocultar la mala dentadura ¿Verdad? ¿Qué? A ver No Sí, para ocultarla Él no le da, no le da éxito a las polones Le da unos brochazos Se echaba un poquito de rucha que él la apunta No, pero yo te voy a contar Lo juntá por el otro día y me la mostraste No, pero la verdad es que creo que cuando fui a la universidad Oye ¿Qué te la mostró? No, 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 no Aquí está quedando la esposa ¿La ventadura? ¿Se juntaron, oye? Estabas tú, él no estaba El mismo día de la canción La ventadura, la ventadura La ventadura me la mostró y yo se la puedo describir ¿Le digo? No, no, no No, le voy a decir Tiene separado Este accidente Aquí Y los de arriba, perfecto Los tiene muertos Después sí, después va a silbar Bueno, ya Cambiando tu tema, pero seguimos hablando contigo Javier Dime una cosa Yo también te voy a tutear, no tenemos la misma edad Claro, eso no Además después de lo de la ventadura Pero después de lo de la ventadura no me queda otra No, feliz lo hago Dime una cosa Dicen que los vascos son muy porfiados ¿Tú te consideras la excepción? No, yo creo que yo soy vasco y había mucha honra Y lo de porfío, bueno, no lo tengo por honra o por no honra Lo que sí me suele gustar es cumplir con los compromisos que asumo Y poder corresponder a la gente la confianza que deposita en mí Ahora también dicen que para ser entrenador de fútbol Hay que ser en cierta medida un poco loco ¿Qué opinas tú de esto? Sí, yo creo que sí Es decir, no es fácil ser entrenador de fútbol Porque más de una vez he dicho que para un entrenador El fútbol es como esa novia que uno tiene Y que todo el mundo le dice ¿Cómo puedes andar con esa novia si se va con todo el mundo? Y uno contesta ¿Y qué quieres que haga yo si la quiero? Ah, qué manera ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador de fútbol? Lo más difícil probablemente es que estás continuamente siendo sometido a juicio Y a continuos exámenes Y además probablemente es un poco como haciendo un símil Con una instalación eléctrica El entrenador es el fusible Es decir, antes de que se estropee la instalación Se cambia el fusible y no pasa nada ¿Dos Coyercio? ¿Dos Coyercio es medio poeta? Sí, sí ¿Es verdad que usted también tiene algo de artista, don Coyercio? Hombre, yo creo que todo el mundo cuando su madre lo trae al mundo Ya empieza La canción no lo sé y creo que es más importante la letra que la música de esa canción No, pero alguna que... ¿Alguna? ¿Quieres una muy larga o una muy corta? ¿Qué cosa? Una alegre ¿Alguna del oeste? Oiga, usted es capaz, pedigüeña, que no se quedó el día ¡Bravo! 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 ¡Pero qué bien! ¡Qué agradable! Él lo sonreía, ¿no? ¡Tiene una sorpresa! Oiga, la única que sabe, ¿no? Ojalá que no lo hayan estado oyendo que quizás mañana... A ver, toque ese lado ocho, esa. ¿Sabe más? Sí, suave o otra. Sí, tengo hasta una clásica, pero es muy larga. Muchachita en la peineta. No, eso no. Yo soy la perigüena. Para que cantemos eso después de la eliminatoria. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No es lo mejor? ¿Sabés que dejan la armónica y un casita? Alguno dirá mañana que me dedique a tocar la armónica y un casita. ¡Buenos! 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 Revive todo el romanticismo de Candy, Anthony y Terry en una aventura que volverá a robar tu corazón. De lunes a viernes a las 20 horas solo por REC. La televisión de nuestras vidas. El tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de barras, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Es tiempo de barras, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de barras, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Esta foto se tomó en el escenario del Teatro Andevil En 1974 Mediante un ballet Que se llamaba Jazz and the Dancing Americans Coreografiado por Larry Fuller Un gran coreógrafo de Broadway, amigo mío Nosotros trabajamos de lunes a domingo Y felices Trabajar, levantarse en la mañana Ir a la clase Ensayar, después la función Buenos tiempos, lindos tiempos Tiempos de mucha pega De mucha felicidad De muchos amigos Yo he vivido toda mi vida Siguiendo mi nariz Pero siguiendo también Lo que yo creo que ha sido mi destino Es una pegadura La danza es tremenda Es tan linda la danza Es mi pasión Universidad Católica de Chile Televisión Presentan Visiones Este importante edificio de Valparaíso Que hoy es palacio ceremonial Y sede de algunos servicios De la primera zona naval Fue hasta hace poco La Intendencia de Valparaíso Se empezó a construir en 1908 Bajo el proyecto del arquitecto borteño Don Ernesto Urquieta Quien lo diseñó Siguiendo el imperante estilo francés Tan en boga en aquellos años Se inaugura solemnemente En el año 1910 Con motivo del Centenario de la Independencia Nacional El arquitecto Aprovechó para su obra Como efecto para la visión exterior La gran perspectiva que ofrece La Plaza Sotomayor Ubicada al frente del palacio El interior del edificio Está constituido por suntuosos salones Gran galería central Y un elegante comedor de gala Esta construcción vino a reemplazar A la que en 1900 Se derrumbó Por causa de su propio deterioro El palacio Ha sido declarado Monumento Nacional En mérito a su gran calidad y estilo La Plaza Sotomayor La Plaza Sotomayor La Plaza Sotomayor Amén. 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 porque las personas tienen que pagarme para pasar alegría y para ser feliz. Si esto yo consigo, ser feliz, si yo consigo pasar la alegría, o sea, entonces yo estoy haciendo el trabajo bien. Entonces, ¿cuánto más me divirto más el trabajo sale bien? Y aparte de tu trabajo, ¿qué otras cosas te entretienen? ¿Qué otras cosas te divierten? Bueno, a mí me gustan las cosas sencillas. A mí me gusta ver películas, comiendo pochoclo. A mí me gusta leer un libro. ¿Qué? ¿Comer choclo? Sí. ¿Comer choclo? A mí también. Choclo, pochoclo, me gustan cosas así. El pochoclo es como el choclo, lo más pochoclo. Palomitas de maíz. Ah, palomitas de maíz. Popcorn. Pero eso es como lo gringo, que es... Esa es una costumbre americana. Yo pensé que hacían papastel de popochoclo. Hay unas palomitas, lo que acá llamamos... Cabrita le llamamos acá. Cabrita. Cabritas. Cabritas. Sí, pero aquí son dulces, no son saladas. ¿O también hay saladas? Depende de la cabrita. No. No, puede ser como quiera, ¿no? Puede ser hasta con chocolate, puede ser como quiera. Bueno, entonces a mí me gusta también dormir mucho. ¿Dormir? Tengo muchos animales también, entonces me gusta jugar con ellos. ¿Tiene familia, mucha familia? Bueno, mis familias ya están todas, ya están todos casados. Mis hermanos, mis padres son separados. Y yo vivo con una tía y un primo que ha venido del sur de Brasil para trabajar, entonces está viviendo allá. El primito. Contigo. ¿El primo? ¿El primo? ¿El primo? Primo. Primo hermano. Oye, fíjate que antes que tú salieras en la televisión... Oye, pero si yo estoy muy tuseriño ahora, yo veo. Antes que tú salieras en la televisión, los niños se entretenían con los payasos, las tías. Era como otra cosa la televisión para los niños. Y después que apareciste tú, apareció en Perú la Nube Luz, en Brasil la Angélica, ¿cierto? Acá en Chile la tía Tute, un montón de... La tía Tute, no. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Acá quién salió acá en Chile? La Satka Polak. Belleza, belleza. Mujeres bonitas. Mujeres lindas. ¿A qué atribuyes tú este fenómeno? ¿Tú sientes que cambiaste la entretención de los niños? Yo no sé, yo creo que es una pregunta difícil de contestar porque en realidad cuando yo empecé a trabajar, la cosa que a mí me... yo pensé en hacer e intentar dar el mejor, vestirme bien para ellos, hacer esas cosas así. Pero ya hace tiempo que a ellos les gustan tal vez mujeres de este género porque Barbie es así, la cine siempre es así, o sea, las historias infantiles y Walt Disney siempre ha hecho muchas cosas lindas. Pero en realidad yo creo que olvidaron de preguntar a los niños si a ellos querían ver payasos, tías, yo creo que no preguntaron a ellos. Pero fíjate que ya no eran nada niña y en la hora, en la hora lo bailaba como un loco, lo bailábamos los niños, los grandes, todo. Es que es un lenguaje... Yo tenía siete cuando saliste. Siete programas de televisión. Siete años trabajando. Es que es un lenguaje, siempre yo leí una cosa que cuando tú hablas el lenguaje de los niños, los adolescentes pueden comprenderte, los adultos, los más grandes, o sea, en realidad es que yo quiero intentar, hasta nadie me ha enseñado a hablar con ellos, pero yo hablo con el corazón, entonces cuando sale una cosa así natural, no intentar hablar así, así, diri, diri, ¿sabes? Esas cosas, hablo naturalmente, incluso a la primera vista en mi país las personas creían que era muy feo de la manera que yo hablaba con ellos. Fui muy criticada por el hecho de decir, ¿quieres sentar? Siéntate, si no quieres sale, entonces habla ahora, no habla, dame, sale, cosas así, no, no haga esto, antes de no, 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 todo así, así. Hablarlo de forma natural, ¿a dónde? Sabes, natural, entonces esto fue una crítica muy grande en mi país, después ahora no, ahora ya es una cosa, incluso ellos ya no quieren, como ha dicho, piensan que los niños son tontos, a punto de no saber las cosas, incluso ellos saben tanto, y cuando les quieren realmente a alguien, hasta puede poner en el lugar donde yo estoy, ¿no? Porque yo estoy en un lugar muy, que las personas quieren mucho, o sea, muy privilegiado, entonces ellos tienen mucha fuerza, tienen mucha fuerza. Ahora, llevas muchos años también en ese sitio, Al-Susha, tienes un gran éxito en la televisión con los niños y con todo el mundo en general, y quizás debido a eso también, por ahí, la prensa, no sé, ¿qué opinas tú? Y te lo pregunto a ti directamente, si sientes que te ha tratado de perjudicar. La prensa es más o menos como el éxito, te da mucha cosa y te saca mucha cosa. Es muy peligrosa, ¿sabes? Puede hasta dar momentos muy bellos, por ejemplo, yo ya tuve la posibilidad de recibir cosas de la prensa en mi país y en otros países, que fue como si fuera un regalo. Pero también ya tuve como acá en Chile, donde todo empezó, ¿no? Todo empezó acá en español, todos mis proyectos, todas las ideas empezaron aquí. Entonces, aquí yo fui muy bien recibida por la prensa, por todo el público. Y la prensa de acá, no sé por qué, ha intentado sacar todo. Es como decir así, te doy y te saco. ¿Por qué crees tú que haya sucedido esto? Porque algunos de la prensa creen que para ser prensa tiene que hacer esto, mostrar el poder. Y esto yo sentí mucho acá en Chile. Yo tuve la posibilidad de recibir el más grande cariño del público de un país que alguien podría dar y al mismo tiempo inventaron cosas, hicieron cosas, la prensa mismo. Pero una cosa no me han sacado. ¿Qué cosa? Hay cosas, hay momentos que yo pasé aquí en Chile que la prensa no consiguió sacar, ¿sabes? Hasta conseguí tal vez perder un poquito de mi público, que tal vez no sea el público verdadero mío, porque mi público verdadero todavía me quiere acá en Chile. Yo también. Pero hay cosas que no sacaron. Cuando yo he venido acá en Chile la primera vez, yo tuve mucho miedo, por causa de mi nombre, que las personas confundían. Por causa de mi pasado, que yo saqué fotos desnudas de todo el mundo, estaba hablando mucho de esto. Y yo iba a cantar en Playback, en Viña del Mar. Y yo creí que fue, no sé si fue, pero yo creí que fue la única a hacer esto. Y todo el mundo sabía que yo no soy cantante, no me gusta y tal. Y cuando yo canté, todo el público me recibió, ¿sabes? parado, cantando. Y pararon, yo tuve que parar de cantar, no sabía qué estaba pasando. Me dieron una antorcha, la segunda antorcha. Esto la prensa no me ha sacado, ¿sabes? Esto no han conseguido. Yo salí de acá como una vitoriosa, una brasileña que ha llegado a un lugar y ha conseguido el mejor espacio en el corazón del público. Yo me salí de acá como una artista, ¿sabes? Que ha conquistado el corazón del público. Esto la prensa no me ha sacado. Pero después ha intentado mostrar la fuerza, como ha dicho antes, intentaron decir cosas como el pacto con el diablo, no sé qué, no sé qué, y cosas otras más. Por eso decía Álvaro del amigo cuando es forastero que acá en Chile de repente se le trata más o menos. Y otro caso también parecido, Javier, a ti la prensa. Bien, mal, ¿cómo te ha tratado? Bueno, yo creo que en primer lugar no se puede hablar de la prensa. Yo creo que hay hombres periodistas que no se puede decir la prensa en general. Yo creo que hay periodistas que te tratan normal y hay otros periodistas que lo único que tratan es de sacarte cosas, de descalificarte. ¿Pero desde un comienzo? ¿Desde un principio? No solamente desde un principio, sino incluso antes de llegar. Es decir, hay una serie de prejuicios, hay una serie de gente que opina que sí sí, que sí no, que sí. Pero, mira, yo creo que uno ama a su profesión y uno quiere el fútbol. Hay un magnífico libro de Luis Sepúlveda que se llama Patagonia Express, en donde hay en un momento que un señor le pregunta a uno, ah, ¿tú eres chileno? Y él dice, en algún lugar hay que nacer. Y luego añade y dice, pero yo soy de donde más a gusto me siento. Y yo donde más a gusto me siento es en el fútbol. Y mientras esté en el fútbol, estoy a gusto. Sea aquí, sea allá o sea en cualquier parte. ¿Y usted cree que va a haber fútbol en francés en el año 98? ¿Tenemos un equipo como para llegar a Francia un equipo competitivo? Mira, yo creo que sí, porque estamos una posibilidad de nueve equipos y cuatro plazas de clasificación. Y creo que tenemos argumentos para poder conseguir eso, pero hay que trabajar mucho. O sea, Brasil está clasificado por derecho propio. Sí. Y después hay nueve equipos que pelean cuatro cupos. Sí. Venezuela entre ellos, digamos, todos los mismos. Sí. Tendríamos que ser, ya que estamos hablando de la selección adulta, ¿cierto? Porque hay que borrar un poco la sub-23. Otra cosa ahora el mundial es con los grandes y chicos, o sea, todos incluidos. ¿Tenemos que ser malitos para no clasificar? Mirándolo de un punto de vista ni tan hincha, ¿o no? Bueno, tendríamos que ser los quintos para no clasificar, pero yo estoy seguro que vamos a clasificar Chile y tres más. Los otros tres no. Pero quinto entre nueve no es bueno. ¿Eh? Quinto, salir quinto entre nueve no es bueno. No, como que no clasifica. Claro, pero salir cuarto entre nueve está ahí en Francia igual a cero a cero. ¿Y lo que dijo el doctor Orozco es que usted podía conviar a pasear a los jugadores de Francia porque al jugar fútbol no? ¿Qué opinión le merece a mí? Mire, yo normalmente tengo por costumbre no comentar nada de lo que dice el doctor Orozco desde que he llegado, porque yo con el doctor Orozco nunca he mantenido un diálogo más de un minuto que coincidí una vez en un restaurante con él. Él es médico, yo también soy médico y ejerzo de entrenador. Y él me echa en cara a mí una serie de cosas como entrenador. Que esté tranquilo porque yo nunca a él como médico le voy a decir absolutamente nada. Le respeto mucho, le felicito por los dos años que ha salido campeón. Le deseo con su equipo que le vaya todo lo mejor del mundo y ojalá con todos los chilenos, con Javier Azcarborta y con todos los demás le invitemos a celebrar la clasificación de Chile para Francia. Porque él también dirige un gran equipo que se llama Universidad de Chile. Y yo dirijo un equipo que se llama Selección Nacional Nacional de Chile. No tengo nada más que decirlo. Y el número 9, el de la Zamorano. Y el número 9 de nuestra selección, el que debería ser el 9, seguro se lo va a poner, no se llamará la selección Zamorano de Chile y todos juegan, es como, son como Zamorano de dependencia una cosa que hay aquí o no. Bueno, pero yo creo que en Chile hay una serie de ansiedad y de urgencias históricas por resultados deportivos. No solamente en el fútbol. En el fútbol el país vive pendiente de lo que hace Zamorano en Europa. En el tenis vive pendiente de lo que hace Chino Ríos. En el automovilismo vive pendiente de lo que hace Eliseo Salazar. En la triatron de Cristian Gostos. Es decir, el país necesita una serie de símbolos, una serie de ídolos a los que agarrarse para poder seguir hacia adelante. Y Zamorano es un ejemplo, yo creo, que para un ejemplo, además, de novela. De novela del joven que le ha costado salir adelante, que se quedó huérfano de muy jovencito, que todo se lo ha ganado con un gran esfuerzo, que ahora gana una plata que nadie ni se lo imaginaba que alguien podía ganar en el fútbol. Y todo eso ha hecho que él, buena persona, ayude a todos los chilenos que están allí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es normal que haya una Zamorano dependencia en el fútbol chileno. Él, sin lugar a dudas, es un gran líder, obviamente, y todos los chilenos nos sentimos orgullosísimos de él. Y hablando de ídolos, y quizás para sacarte un poquito del tema del fútbol, para conocerte un poco más como persona, ¿qué otros ídolos tienes tú? Bueno, ha habido dos personas que a mí me han llamado mucho la atención a lo largo de la historia, además yo soy un gran amante de la historia, pero han sido uno como líder político espiritual como es Gandhi, porque me llamó siempre la atención de la forma que él conseguía las cosas. Y luego, Charles Chaplin. ¿Y por qué él? Porque nunca he conocido a nadie que me haga pasar en un segundo de la carcajada a la lágrima. Y eso hay muy pocas personas en el mundo que lo pueden conseguir. Hablando de lágrimas, ¿alguien te ha arrancado lágrimas en este país? Oroco. Sí, en este país y en cualquier país del mundo. No, no, cualquier situación. Yo soy una persona muy emocional. Yo no tengo vergüenza de decirlo. Yo veo una película o un cine que me llega al alma y lloro. No tengo ninguna vergüenza. Importante de llorar, ¿eh? Ojalá lloremos la alegría ahí cuando falte poco para clasificar. Yo también admiro mucho a Gandhi y a su hija, Nika. Felo, ¿cuáles son los artistas que tú más admiras? Los artistas. Bueno, yo, la verdad es que son muchos. Hay en Chile y en el extranjero. Bueno, no es porque tú me hagas la pregunta, pero yo, Álvaro Sala, diría. Yo te admiro mucho. No, de verdad. Chucha, no es porque estés acá, pero yo siempre te he admirado. No, es verdad. Oscar Gorta, yo espero que te vaya bien. No, no, eh... Tú, Sam. Tú, Sam, también. ¿Usted, Sam? Tú, Sam. Sí, tú, Sam. Que te vaya bien, Sam, en lo que estás haciendo. De los artistas de afuera, yo diría los Rodríguez. Siempre me han gustado, especialmente Silvio Rodríguez. Me gusta mucho. ¿Te gusta Silvio Chucha? Silvio Rodríguez. Milanés. Milanés. Serrat. Cita Rosa. Chico. Me gusta mucho Chico. Chico Huarque, seguramente tú. ¿Te gusta también? Chico Huarque, sí. Chico Huarque, en Holanda. Es un brasileño que es relativamente poco conocido acá en Chile, pero es fenómeno. Es lindísimo. Chico Huarque. Chico Huarque de Holanda se llamaba, ¿no? Chico Huarque de Holanda, pero es de Brasil. Sí. Y acá en Chile, el gigante, Patricio Mans, Inti, Jimani y Eduardo Gatti. Me gusta mucho. Felizmente vamos a hacer un recital en el norte a fin de mes, en Copepó, Vallenario y El Salvador. Y eso va a ser muy lindo compartir con Gatti escenario allá en el norte, a fin de mes. Y yo, de pronto, en mis presentaciones, aparte de mis canciones, hago también algunas adaptaciones y se pueden llamar de alguna manera, de formaciones. Se podrían llamar de Silvio, de qué sé yo, de Gatti, etcétera. ¿Y los quincheros no te gustan? ¿Y los billapos? No, sí. Los... Los billapos. Los billapos, sí. ¿Y los quincheros? ¿Cómo de formaciones de canciones? Mira, a ver, con respecto a los quincheros, Kiko, yo... Kike. Kike es tu nombre, ¿verdad? Dime Kiko y así era una vez una mirada como extranjera. Con respecto a los quincheros, pasa una cosa. Hay una... Bueno, ellos están haciendo una suerte de folclor que yo creo que de repente necesita como renovarse. Pienso, lo digo con todo respeto. Los billapos han seguido un camino muy lindo. Sí, mire, fíjese. Yo estoy de acuerdo en que hay billapos, pero los quincheros tienen que mantenerse como una música típica, ¿vieron? Bueno, es música típica y muy antiguo. A mí me quedó... Los quincheros nacieron en la década del 30, por ahí. Me quedó dando vueltas que yo deformo canciones. ¿Cómo es eso? Aquí está la guitarra. Deformate uno. Mira, casualmente... ¿Te das cuenta? Ahí... Oye, debo decir... Chucha, yo quería decirte algo. Es que... Para mí, de verdad, es como... Es como un sueño estar compartiendo escenarios, se puede llamar así, contigo. Realmente es increíble. Gracias. Disculpen. Hay una canción de... Silvio Rodríguez, por ejemplo. Ay, el Unicornio Azul. Qué lindo. ¿Ubicas esos acordes? Precioso. ¿Sí? El Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez. ¿Ubicas esos acordes, sí? Eso es mi pena. No te me pongas tan técnico. Mi Unicornio Azul es una hermosa canción de... de Silvio Rodríguez. Bueno. Entonces, Chucha, ¿te gusta el Unicornio? Cántame. Es bonita la canción. A mí me encanta. Es una canción maravillosa. ¿Qué dice? Qué importa que sea azul, ¿verdad? Si a alguien se le perdió. A ver, yo le voy a pedir a un maestro que me acompañe en mi mayor. Quiero presentarle a mis músicos. No, la verdad, Chucha, la verdad es que no son mis músicos. Hay uno que fue mi... Hay uno que fue mi músico una vez en un festival del norte. El que está tocando ya el bajo. En mi mayor, a esta hermosa canción, vamos a hacer un pedacito. Mi Unicornio Azul Ayer se me perdió No sé si me le fue O se me le extravió Cualquier información Bien, la voy a pagar Bien, la voy a pagar Hermosa canción de Unicornio Azul, gracias. Era la mayor. Qué increíble. Otra, otra, otra. Yo tengo el oído. Uno. De Moquito Muñoz, de la Virgen Fernández. Hay una canción, mira, qué coincidencia. Lo que más me gusta de este programa, Chucha, es que es espontáneo. ¿Te das cuenta? No, de verdad. Es que las cosas fluyen, no hay casi nada preparado. ¿Te das cuenta? A ver. Hay mucha libertad. Eso. Eso tenía que decirlo en el primer bloque. Hay una hermosa canción que yo quiero dedicarle con todo cariño a Alvarito, con quien compartimos el año 91, un programa de Canal 13 que conducía al Pollo Fuentes. Al Pollo, después nunca más lo volví a ver. Y el tema dice así. La menor, maestro. El hombre que yo amo y sabe que lo amo. Lo que pasa es que Álvaro es un grande, grande admirador de Miriam Hernández, nuestra gran cantante internacional que tan bien puesto ha dejado el nombre de Chile en el extranjero. Miriam es una artista muy querida, muy apreciada fuera de Chile y dentro de Chile también, naturalmente. Y lo más curioso, Chucha, Cecilia, es que esta canción, el hombre que yo amo, la hizo un hombre. No sé si tú lo sabías. Tú eres brasileña. No, no creo. No. Es curioso. La compuso Gogo Muñoz. Es increíble, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que Gogo le hacía las canciones a Miriam? Yo no tenía que ver. Pero debe haber sido muy difícil para Gogo componer esta canción, el hombre que yo amo, porque hay que ponerse en el lugar de una mujer. Debe haber sido súper rico, en todo caso, poder componerle a Miriam esta maravillosa canción de la cual tan solo quisiera recordar parte del escribillo que dice así. Maestro. El hombre que yo amo y sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi único sol, él me hace cosas, perdón, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre, etc. El hombre, etc. Quiero aprovechar de dar las gracias a Álvaro, a Quique, a todo el equipo que me ha hecho hueco en este programa para poder mostrar... Me ha brindado un espacio en este programa para poder mostrar mis cosas, la verdad, muchas gracias. Bueno, y usted sabe que yo le voy a decir una cosa, Felito, canta fenómeno, tiene cualquier gracia, además es súper difícil cacharlo cuando vaya en serio, cuando vaya en broma. Es el más peligroso que no sé qué. Pero lo que viene a continuación sí que queremos nosotros presentárselo con música. Señoras y señores, con ustedes. Señor, Monsieur Pierre Lafont y su compañía. Bravo. Bravo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Frinde, l'éternat, stranger. Plus clic, suzanne, je suis enchantée. Happy to see you Blimey de rester Qui tombe bienvenue Welcome To marron glacé Marron glacé Marron glacé Applauso Aie aie mon dieu Vigame bienvenue Vigame bienvenue Vigame bienvenue Vigame bienvenue To marron glacé Marron glacé Marron glacé Applauso El genial Felipe Armas Gran protagonista De la nueva Marron glacé El Regreso 2 Que empezó hoy día El canal Grande Felipe Espectacular Y las entortadas amigas Son las actrices Mariela Acevedo Irreconocible Como quedó Francisco Hernández Y Loreto Araya Que se salvó Porque le pegaron En la nuca Y ellos son Don Francisco López Don José Barrera Don Marcelo Alonso Don Felipe Viguel Don Felipe Viguel Y Roche en el galán En lo que quedó Convertido Cristian de la Fuente Grandes atortados Un aplauso Para todos ellos Muchas gracias Felipe Que bien se le ve Fíjese que por ahí Va a entrar una gran amiga suya Que yo también se la quiero presentar Trabaja con usted Marron glacé Gran actriz de nuestro canal Y un honor tenerla esta noche Con nosotros A Aline 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 Si Padre Vos pucacetuar Sosilvoble Y si Enfront del public Aline Vos tres ses Hola Vos sé que chas Que yo falo es muy tuvele francés también. Ahí quedaste bien. Ahora te llamai Felipe Sino, vengai con rarezas con el señor de los mostachos. Sácate el anillito. ¿Sácate el qué? El anillito. ¿Te acuerdas? Aline, ¿quieres cosa? Perdón, me estoy perdiendo algo. No, para que no lo supongas para confusión. Muy buenas noches, Aline, bienvenida al programa. Gracias. Te dieron tu aplauso de recibimiento y quiero comenzar inmediatamente contigo y preguntarte lo siguiente. ¿Cómo es esto de la segunda parte o Marrón, Glacé, El Regreso? En Estados Unidos se ve mucho que las novelas duran años de años de años de años y no terminan. Aquí cumplen un ciclo. Son historias que comienzan y terminan. ¿Qué es esto de Marrón, Glacé, El Retorno? ¿Una continuación? Es las dos cosas. Es una continuación y una nueva historia a la vez. Porque se funden la nueva historia con los nuevos personajes que acaban de ver, con personajes como el que tiene Cristian de la Fuente, el que tengo yo, por ejemplo, que son nuevos y que entran a tener otro peso en la historia y siguen los personajes anteriores con su misma historia un poco, pero que de todas maneras se ve fracturada por el paso de los años. Igual hay una distancia ahí que hace que la historia cambie un poco de curso, tome un giro distinto. Ahora cuéntanos un poquito de tu personaje. ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Yo soy la mujer... Porque tú no estuviste en la primera parte. Tú apareces ahora. Yo no estuve en la primera parte, no. Estaba en la competencia. Mi personaje es la mujer que vive con Octavio en Francia. Él ha retomado su vida. Y tiene a esta novia. Se van a casar. Están muy enamorados. Hasta que aparece M. Lafón. Y se encuentra con Octavio. Entonces, después de mucho buscarlo por todo París, le cuenta que él tiene una hija con baña en Chile, que se ha quedado embarazada pensando que él está muerto. Lo ha llorado por cinco años. Y, bueno, cambia la vida de Margot y de Octavio porque Octavio decide volver a Chile a rescatar lo suyo, que es su hija, y lo que le corresponde de la fortuna que yo supone que esta familia le quitó. Y yo lo sigo. Tú eres un poco la villana, entonces. La mala al cuento. No, no la villana, pero sí la... Digamos, la antagonista, sí. Felipe, ya terminó de peinar. Al final, ¿cómo era asesino? ¿Ya te peinaste? ¿Estás ya arregladito? Sí, sí. Tú has hecho una verdadera creación con este personaje, Pierre Lafón, que realmente ha sido todo. Un éxito, ¿ah? ¿Qué hay de Pierre en Felipe Armas? ¡Ojo! Lo pregunto muy bien. ¿Qué hay de Pierre en Felipe Armas? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver de Pierre en todo ser humano que tenga ganas de tener una calidad humana, que es la lealtad. Pierre es un personaje que, bueno, de partida me permite como actor hacer una serie de cosas que... Pierre es un personaje muy histriónico. Y es un tipo que... todos los sentimientos que tiene son siempre exacerbados. Cuando él detesta, detesta. Cuando lo traicionan, ya él detesta. El gran amor de... No el gran amor, pero digamos el amor platónico de Pierre, porque Pierre es un tipo medio asexuado, ¿no? ¿Quién tiene amor platónico? Sí, medio asexuado, por favor. Ah, sensuado, claro. Es colipato total. No, no, no. No, no, no. No, no, perdón. Yo cuando dijiste que nos había conversado con Octavio, dije que es la única que faltaba. Ah, Felipe. No, sí. Pero el personaje ha sido tan exitoso... Se le suelta los elásticos con Octavio. Sí, se le suelta los elásticos. No, qué sé yo. Pero... Oye, pero hay una cosa. Yo quiero mucho al Pierre. Es un personaje que me ha permitido llegar a la gente. Y mira, yo siempre trato... Pero no será que el personaje se va a comer al actor, ¿o no? Mira, yo no pienso eso. Y bueno, había un tremendo actor y director que fue Charles Chaplin y si hubiera preocupado que Sherlock se lo comía, hubiera sido... No, no ha marcado toda su vida. Guardando las proporciones, te digo que no. Yo no tengo miedo que un personaje me vaya a comer porque el Pierre y yo somos amigos. Yo siento de alguna manera que es un apéndice, se separa totalmente de mi personalidad. Bueno, nada más, yo no sé nada de cocina. Es puro, yo no sé nada de cocina. Ah, no sabes nada. No, pero está todo muy bien escrito por Fernando Aragón, ahí, que es un excelente guionista, me encanta él. Entonces están todos los vinos que le gustan a Pierna, todos los que... Entonces, cosas de pronunciarlos bien y hacer como que uno sabe, pero la verdad es que yo... ¿Sabes que yo no sabía lo que era... Bueno, de partía yo no sabía lo que era Monchú. Hasta como... ¿No sabía lo que era Monchú? No. Monchú. Monchú. ¿Quiere que Monchú? Monchú es mi repollito. ¿Qué? Mi repollito. Monchú es mi repollito. Monchú. ¿Ya? Y tampoco sabía lo que era Ponte Tú? ¿La Monbillú? ¿Sabía? No, eso sí. Nos vimos allá un par de veces. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu predicción? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del público? La respuesta del público, yo espero que muy buena, porque es realmente un guión de los sólidos que he visto en materia de teleserie. Muy sólido el primer capítulo que se transmitió hoy día de un peso que parecía como estar viendo una película de cine. Sí, ¿no? Con una historia de personajes claros, definidos, apasionados, intensos, que es muy atractivo. Entonces yo espero que el público aprecie todo eso y tenga una recepción como la que se merece la producción de la teleserie y la actuación de todo el elenco que está fenomenal para mi gusto. Bueno, tú sabes que nosotros estamos sumamente confiados en Marrón Glacé, ya vimos una vez que nos fue extraordinario, estamos seguros que esta vez va a ser igual, porque ustedes son grandes actores, tienen muchos seguidores, y es una comedia muy entretenida. Pero el que nos va a hacer ahora una cosa entretenida, Alina y Felipe, que no sé si ustedes lo vieron antes, es Tuzán. Pero me la tiene guardando, me ha contado qué es lo que nos va a hacer ahora. Bueno, yo voy a hacer lo que me dejen hacer, porque voy a depender de la persona que guste intervenir. Cecilia, con el productor, te señalamos a ti como un buen elemento para este trabajo. A ver. Si tú te animas, mostramos al público la posibilidad de controlar el dolor. Es una prueba muy técnica, fuera de las bromas que jugamos, yo tengo buen humor, pero ahí nos vamos a tener que sumergir en un trabajo sumamente complejo. Y como es tan delicado, el público lo va a ver luego, yo tengo que conseguir la anuencia tuya, que tú permitas que yo logre una analgesia, una anestesia en una parte de tu cuerpo. ¿Te explico mejor? Ven para acá. Por favor. Vamos a pedir los elementos de trabajo y vamos a pedir una silla acá adelante, que quiero aislar de tus cómplices. ¿Te pongo esto? Esa es la persona que está en su medio. Bueno, a veces es difícil desconectarla de esa influencia, entonces es una manera de... Antes que nada, ¿es peligroso esto? Tú eres la peligrosa, con esa mirada. No, no, pero conteste. No me va a pasar nada, ¿no? Ya, bueno, voy a confiarse. Él me hipnotizó una vez ya. Toma haciéndote. No me va a pasar nada, tontita. ¿Ah? ¿Qué me dijiste, tontita? Tranquila. Tranquila. ¿Qué onda mañana más? Pórtate bien, porque te vi notizar, ¿eh? Volvieron muy repuesto de las vacaciones estos jovencitos. Bueno, vamos a rememorar algo que he dicho en el otro programa, de que yo no tengo poderes. Simplemente los poderes no existen. La gente le gusta eso, ¿eh? Que los poderes existan. Yo no los tengo. Yo no vengo a demostrar acá mis poderes, sino las capacidades que ustedes tienen y que quizá no la han descubierto. Si entienden que el hipnotizador es un ayudante, habrán entendido el hipnotismo. Si creen que el hipnotizador es así y el otro se pone como un monigote, eso no es hipnotismo. Es un estado de obediencia. Entonces, vamos a que tú te concentres en algo de disminuir el dolor y te voy a enseñar el proceso. Tú sígueme, por favor. Si nos asustamos, ¿el dolor aumenta? Por supuesto que sí. Eso es normal. En ti, en mí, en cualquier persona. Ahora, si nos tranquilizamos, el dolor disminuye. Más, más, hasta convertirse en sensación. ¿Qué es una sensación? Este es oe golpe. Yo he sentido golpe, por supuesto que sí. Pero no ha sido dolor. Ahora, podemos llegar a entrar inclusive al campo del masoquismo, es decir, la persona que goce con el dolor, pero eso no nos interesa hoy. Ahora, fíjate la técnica. Primero, no debo asustarme. Debo saber lo que va a ocurrir y eso me da cierta tranquilidad. Voy a punzar con esta hoja sobre mi piel y empiezo a repetirme a gran velocidad. Sensación. Se llama autocontrol o autohipnosis. Sensación, sensación. Y tomo gran velocidad. Cuando mi mente está invadida de esa idea, puedo punzar. No se asusten, porque esto es piel. No estáis locos. Se dobla por el cuero duro que tengo, ¿no? Pero esto es piel. No se asusten. Ahora, si ustedes llegan a tocar mi piel y yo estoy distraído, pego un salto arriba. ¿Comprenden? Porque no he tenido tiempo a prepararme. Vamos a volver a desinfestar esta hoja. Si me permites, Leonardo. Te sacó sangre ahí, ¿eh? ¿La quiere afilar? No, permíteme. Vamos a desinfestar el lugar del trabajo. Y ahora sí, te pregunto si estás dispuesta, porque yo no hago nada que no me permita. ¿Qué es lo que me va a hacer? Voy a insensibilizar una zona... ¿Dónde me la va a enterrar? Quiero preguntarle. A ver, ¿cómo contesto a esto? ¡Qué barbaridad! A mi edad, ¿qué me pasa esto? Porque obvio que algo... Ya, a ver. Bueno, elegimos una zona que sea creíble para el público. Déjame elegir la zona. Una zona sensible. Yo sé que estás nerviosa, te veo en tu respiración. Si hay que suspenderlo, suspendo. No te aflijas porque acá no estoy para martirizar. Siéntate cómoda, re-inclinada. Hacia atrás. Es que tampoco cójala así. Sí. No cruces las piernas, sino flojas. Construye la circulación, esa postura. Y apóyate con la cabecita hacia atrás. Aflójate bien, por favor. Confía en mí, confíe en ti. Piensa en esta zona, en el orbicular inferior. Y ahora sí nos concentramos seriamente. Esperenme un segundito. Esperen, yo sé que estás nerviosa. Esto es como ir al dentista. Ya. Espera, espera. Ya. ¿Ya? No, sí me voy a relajar. Bien. Tranquilo. Por favor, nada más que unos segundos de silencio. Piensa en esta zona, tú estás consciente de lo que estamos haciendo. Vas a recibir luego, no solamente mi palabra, sino el pensamiento. Y en esto consiste este trabajo. Que reciba mi pensamiento también. Piensa en este labio. Imagínate mirándote al espejo. Aquí ves tu labio. Voy a tocar suavemente con la aguja dándote a trabajar. Te voy a dar tiempo a que imagines sensación. Repítete la idea a velocidad. Vas bien. Vas muy bien. Afloja el labio, por favor. Aflócalo bien. Voy a presionar un poco más ahora. Sensación. Vas bien, sensación. Aflójate. Respírame profundo. Y soltamos el dolor ahora. Suéltalo. Bien. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Ábreme bien los ojitos y mira, por favor. Sí, sí, sí. Caché lo que me hizo. Aquí tienes. Tócate sin tiroñar. Tócate así. ¿Para qué? Tócate así. No, si ya sé lo que me hizo. Ya sé. Sabemos que estás consciente. Pero tócate acá la aguja sin miedo. Quiero que tú tomes el control de la situación. ¿Puedes moverme? No. Bueno, vamos a pedir un médico, un odontólogo. Yo entendí que usted es médico, es tan amable. O invitamos a acá. Aflójate. Apoya la cabecita. Pero no me dolió, ¿verdad? Espera. Tú dices que no le dolió. Ha indicado que no le ha dolido. Pero yo soy desconfiado. Cierra los ojitos. Un poquito nomás. Mira esto. He pegado un tirón. No le avisé. Si hubiera sentido dolor, hubiera pegado un salto. Saque la aguja despacio. Baja la sangre al pecho. Imagínate que baja la sangre. Baja, baja. Aquí sí nos jugamos enteros. Baja la sangre. Hay una vasoconstricción. Se achican los vasos sanguíneos. Yo puedo, tú puedes. Vamos. Baja la sangre. Baja. ¿Ves sangre, doctor? No. Aflójala. ¿Ves sangre por dentro? No. ¿O no tienes sangre o has trabajado muy bien? Te felicitamos. ¡Aplausos! Mira la grasa, la cámara. No hay un punto de sangre. Te felicito. Bien. Oye, se pasó tu Sam. ¿Qué quiere que le diga? Fíjate ahí nomás, por lo que vamos a ir a unos comerciales con la pequeña maravilla. ¿Qué tal? Baja. Ya, estuviste bien en tu Sam. ¿Cómo le quedaron los anticuchos? Cecilia, te voy a decir una pura cosa. Un aplauso. Yo no me siento ahí. Sí. Nica, a ver, déjame, por favor, revisar. Oye, un aplauso para la paciente. Qué valiente. Muy bien, ¿eh? Qué pasaste. Bueno. Ponle ritmo a tus recuerdos. Junto a Andrea Tessa y Más Música. Revive las canciones que marcaron el rock y pop de los ochenta. Solo por Rec, la televisión de nuestras vidas. Universidad Católica de Chile Televisión. Presentan Visiones. La Quinta Vergara, el más importante escenario al aire libre del país, nace a la historia artística de Viña del Mar en febrero de 1959. En el recinto, proyectado por el arquitecto Hernando López, se desarrolla el primer festival de la canción de la ciudad jardín, a cuya ceremonia de clausura asisten 200 personas. La Quinta Vergara forma parte del predio de Don José Francisco Vergara, que es comprado por la Municipalidad de Viña del Mar en 1941. El conjunto está compuesto por el Palacio Vergara, Museo de Bellas Artes, el parque propiamente tal, y el recinto que se ve en pantalla, al cual hay que agregarle terrenos de la hacienda a las siete hermanas, también adquiridos por el municipio. 20.000 personas caben en este precioso anfiteatro natural, establecido en el cerro y limitado por bosques, que le dan una singular característica y belleza. Por muchos años, se transforma en el centro de la canción popular por la realización en su siempre cambiante escenografía del Festival de la Canción, en el que destacó como presidente del jurado hasta su muerte, el conocido doctor Luis Sigal. El encuentro es acogido nacionalmente y desde hace un tiempo tiene resonancia iberoamericana. Gracias por ver el video. Esta foto venía yo llegando de Australia Después de haber sido vicecampeón olímpica Que por el momento se mantiene como la única medalla olímpica de una mujer en una olimpiada El 28 de noviembre y esto es un mes después llegando a Chile en diciembre Yo empecé a hacer deporte así competitivo cuando estaba de novia Mi marido fue el que me llevó a esto Si no es por él nunca hubiera hecho un deporte competitivo Haber traído esa medalla para mi país, lógicamente que me da satisfacción Cada deporte que practiqué en el momento que lo practicaba para mí era lo más importante Por eso creo que uno tiene que saber ganar con modestia Y saber perder también en el momento que uno pierde Si no es la mañana me pierdas como no es que nada Si ni siquiera te alienta abrindo a sola ventana No dejes que tu alma se seque Recobras a mi respiranza Si una tarde cualquiera recobres la estrecha veredad Si respiras profundo y no hueles lo que te rodea Te quento un segundo y suspira Tu sangre recobra la vida Porque siempre hay tiempo Para volver a nacer Siempre hay tiempo Para volver a vivir Siempre hay tiempo Para volver a empezar Siempre hay tiempo Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Estamos de vuelta con más Viva el Lunes Nosotros ya estamos preparando el pajarito Pongo la jaula frente al televisor Eso es Estamos listos Tuzán Me pareció para un lindo gatito Cállate canadito Adelante Quique Oiga, Shusha Ahí está la guitarra Sí, ahí está No, no, ahí está para la guitarra Como el balde del Naufel Es una tacamine Es buena guitarra y suena bastante bien Está finadita parece Es una canción que, bueno, a propósito del asunto sentimental Hay una niña que me abandonó Y yo no tenía, la verdad Una seguridad económica No tenía idea que me iban a contratar acá en Canal 3 Y ella se fue Me abandonó por dinero Se fue con un profesor de música Los profesores de música ganan bastante bien ¿Cuánto ganas tú? Y así nació esta canción Que puede llamarse algo así como la canción del picado Vamos a hacer un pedacito La verdad que la canción siempre me la encuentran un poco larga Así que voy a hacer solamente el escribillo Pero a pesar de todo Tengo a un buen corazón Y te deseo suerte Junto a ese buen señor No te deseo mal Pero ojalá Que cuando en plena iglesia De celci te sobrevenga Aquel problema intestinal No te deseo mal Pero ojalá Que cuando él te vaya a dar el beso Que no se escape su protesidental No, no te deseo mal Pero ojalá Que lo mejor de la noche de bodas La jaqueca a él le impida meditar No te deseo mal Pero ojalá Vayan a vivir a casa de tu suegre Y se llenen las dos exageradamente Súper, súper, requete mal A ver esas palmas A ver esas palmas Aquí viene la parte del conteo Vamos a dejar hasta ahí nomás Porque es un poco tarde Y vamos a terminar Con la última troca del escribillo Que dice No te deseo mal Pero ojalá Increíble que fue eso Ah, perdón Alguien se le dio el posadito No te deseo mal Ya maestro Pero ojalá Que tu marido te salga ordinario Veo, drogadicto Ya está, bisexual No te deseo mal Pero ojalá Que seas loco y fuera del trabajo Que hagas en la casa Debas trabajar No, no, no No te deseo mal Pero ojalá Que tu guaguita Nazca al quinto mes Y las vecinas Tengan de qué hablar No te deseo mal Pero ojalá Que tu chiquillo Se parezca a aquel Que de puro despecho Y de pura rabia Y de puro picado Se puso a cantar Ese soy yo Y sus canciones Yo te deseo que te vaya muy bien Pero no te deseo mal Para nada Y ahora quiero pedirle a Tuzán Señor Tuzán Un gusto Que nos explique Qué nos va a hacer ahora Que veo tanto pajarito Que vuela por todos lados Sí, lo agarré al vuelo Y yo entre paréntesis Bueno, el público creo que no Se dio cuenta de eso Pero tú tuviste la suerte De tomar un pájaro Que se había escapado ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Yo sí Me doy un grito ahora Es decir Tú has pasado El proceso de analgesia De anestesia Y ahora estás Como cualquier persona Que se la sometió A una agresión física Como una operación Una extracción dentaria Es decir El hipnotismo Se puede utilizar Para cambiar los valores Del dolor ¿Comprendes? Sí Yo te felicito Porque normalmente Esto lo hago con una persona Que la preparo antes A ver cómo anda En concentración Si tiene miedo a la aguja Acá lo hicimos Y en el bloque comercial Además me dijo Que generalmente lo hace con hombres Y no me explico por qué Ahora se lo pregunto Ay, esta mujer Que son curiosas Sí Es un factor psicológico Por la zona Donde trabajáramos Yo podría haber elegido piel Elegimos un músculo El auricular inferior Y lo atravesamos De lado a lado La mujer registra De siempre El cuidado De su rostro Si tú te lastimas acá No haces problema Pero te toca el rostro Y ya estás temerosa Entonces tú amplificas Esa señal Que ese es el miedo Que yo tengo Cuando trabajo con una mujer ¿Y se le va a enderezar el labio Después o que ahora A veces Le cae la sopa Por la cabeza Mira el pajarito Está muy asustado Ven para acá Ven para acá Vamos a hacer entender eso Cuando por hipnosis Hay una agresión Ustedes pueden eliminar el dolor Pero luego la recuperación Va a ser normal Tenemos el ¿Es atado ese? ¿No es atado? Leonardo Ven acá Te vamos a ver un pajarito No está atado Mira Te vamos a cambiar Este pajarito Por uno Que está atado En la casa Si son tan amables Ah, este está atado Ya Tenlo un poquitito Ponle al pajarito Frente al televisor Cierren las puertas Las ventanas Deben entender Yo no puedo ser responsable Si hay una imprudencia En la casa Si usted teme Que a su pajarito Le pase algo Simplemente No haga ninguna labor de esta Mire lo que pasa Y bueno Después saca la conclusión Los papás Tienen que hacerse cargo De esto Ay, pero es que me da pena apretarlo Entonces alguien Tiene que ser el director De grupo Ahí en la casa Yo quiero enseñar Que usted puede Hátele una patita Como hemos hecho nosotros Si De esta manera Para evitar Que si el pájaro Intenta escapar Bueno, no No vaya a un lugar Que luego cuesta alcanzarlo ¿Te animas a trabajar Frente a ese monitor? Yo voy a aparecer ahí Como estaría apareciendo En los hogares Que el público Tiene sintonizado Este canal Ah, ya Yo voy a ser como un guía Para los que están En sus casos Correcto Ya Shusha, ven acá Shusha, está con ataque de risa Porque sí que empezaron a hablar De los animalitos estos De las aves Y entonces le vino ataque Pero Te viste íntimamente Acercarte al animalito antes Tienes cariño realmente Por los animales Mira Ata Un dedito tuyo Con una mano Tiene al animalito En la casa lo están atando Acá también en el estudio Y este te ata En un dedo cualquiera Para que si el animal Escapa ahí Lo retengamos ¿Sí? Fácil El hilito después Se rompe con facilidad Pero ese estaba bien Tenguito Vengan acá Se pone enfrente Al televisor Y van a obligar A mirar A ese pájaro El rostro mío Que no es nada simpático Pero bueno No tengo otro Y lo necesito Para este trabajo Todos somos transmisores Y receptores mentales Todos Usted también ¿Cuántas veces Habrá hablado con las plantas? Y nota que Hay cierta respuesta Otro día Vamos a hacer Tiempo de explicar esto Sepa que con Inotimo Podemos hacer Que usted Deje de fumar Que adelgace Que quite una angustia Pero esa transmisión mental Ahora la vamos a emplear Para Afectar un animal Que se tranquilice ¿Va a tener éxito En todos los hogares En todas las casas? Por supuesto que no Acá hay muchos animalitos Muchos van a fracasar Pero con que Alguno tenga éxito Será suficiente Por favor Ponga a ese animal Frente a su televisor Tomado de esta manera Cerrando su mano Ven acá por favor Vamos a indicarle Al público ¿Cómo? Leonardo Va a indicarle A Yusha Y a Cecilia Cómo hacerlo Así sería el trabajo ¿Comprenden? Mira Está despierto ¿Sí? Lo obligas a mirar así Al televisor Hazlo también Y ahora sí Nos concentramos todos Porque el éxito No solamente Por mi tarea mental Sino por la suya Si usted cree Que esto va a fracasar Seguro que el fracaso Se produce Si usted lo acepta Que esto es probable El éxito va a estar así En sus manos El éxito o fracaso Está aquí adentro Desde hoy en adelante Usted va a tener Mejor respuesta Si usted cree En sus propias fuerzas Cuando salga a vender algo Crea que usted Puede hacerlo Cuando pida algo Piense también Que eso es probable Cuando desee cariño A una persona Transmítaselo Con la palabra Y el pensamiento Obligue a ese animal A que me mire Fijo aquí a los ojos Fijamente Y van a notar Cómo el animal Se tranquiliza Se adormece Se duerme Tranquilo 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 Tú me estás escuchando ¿Verdad? Eres un canario Eres un animal Pero mi pensamiento Puede recibirlo Mi voz no tiene sentido Pero el pensamiento Sí, ¿verdad? Te tranquilizas Te tranquilizas Te duermes Y vamos a lograr Una de estas dos cosas O te duermes O por lo menos Te tranquilizas Mirándome Sabiendo que soy Tu amigo ¿Sí? Y que tú puedes Tranquilizarte Ahora sí Abran la manito Dejen al animal Yusha Cecilia Si el animal Escapa Lo vamos a entender No importa Pero quiero Saber si ha quedado Aunque sea un instante Un segundo Paralizado Díganme ustedes ¿Qué sucede? Yo no estoy al tanto Estoy con mi cabeza En mi labor ¿Qué pasó? ¿Te tranquilizas? ¿Te tranquilizas? Quiero saber Lo que está pasando acá Todo fascinado Todos los pájaros duermen Estoy mirando Estoy mirando Ahora me estoy recién Enterando De lo que ha sucedido Recién ahora ¿Qué pasó? Bueno Esos animales No son amaestrados Por supuesto Ustedes son conscientes Que ha sido el canal Que me ha brindado Estos elementos Yo ya he tenido éxito Yo ya Y si estuviera muerto Este animal No, no está Pero si estuviera muerto ¿Tú qué quisieras? Que estuviera vivo Que estuviera vivo Sí Todos queremos eso Ustedes también ahí Los que están trabajando Y si todos pensamos Que va a reaccionar Alegre, feliz y contento Dale el soplo de la vida Supla su plumaje Súplalo Súplenlo Súplenlo Reacciona Alegre Feliz Fuerte Y contento Ahí lo tenemos Tranquilo Te felicito Un abrazo Lo vamos a tranquilizar Ahí Tú tienes ahora La libertad de escapar ¿Sí? Tú puedes escaparte Ahí está Él puede escaparse Puede escaparse Pero no se está escapando todavía Buenas noches Hasta nuestro próximo encuentro ¡Bravo! La pequeña maravilla De Samsung La que lava toda la ropa Nos vamos a unos comerciales Y hacia ellas Y volvemos rápidamente Con más Viva el Lone Esta semana En martes 13 Solo por FLEG La televisión de nuestras vidas Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto Nacido en Parral En 1904 Será el célebre Pablo Neruda Una de las voces principales De la lengua castellana Y de la poesía universal Del siglo XX Temuco Ciudad en que transcurre Su infancia y adolescencia Será considerada por el poeta Como su tierra de origen En Santiago En 1923 Publica su obra más conocida Veinte poemas de amor Y una canción desesperada De la cual se han editado Millares de ejemplares Y que le abrió Una temprana fama Permitiéndole vivir Exclusivamente Para el ejercicio de su arte Alcanzando una extraordinaria Fecundidad literaria Que se detiene con su muerte En 1973 Muchos son los temas Que interesaron A su creación poética El hombre La mujer El amor La patria La naturaleza Los objetos La política Y lo social Que van produciendo poemas Que se agrupan en títulos como Residencia en la tierra Canto general Que incluye Alturas de Machu Picchu Odas elementales Cien sonetos de amor Memorial de Isla Negra Que lo llevan a obtener Honores y galardones En diversos países del mundo Entre ellos Suecia Y el premio Nobel de literatura En 1971 Neruda Incansable viajero Y coleccionista Transformó sus casas En verdaderos museos Residencias En especial La que poseyó Frente al mar chileno En Isla Negra Yo voy contigo Tren trepidante Tren de la frontera Voy a Renaico Espérame Tengo que comprar lana En Collipulle Espérame Que tengo que descender En Quepe En Loncó Llenos horno Buscar piñones Telas recién tejidas Con olor a abeja Y lluvia De olvido, olvido Residen conmigo Los rieles El grito Profesor Rosa Recorre el mundo Para mostrarnos Con sus dibujos Lo lindo que es Descubre el mundo Del profesor Rosa Maradíllate con el universo animal Y ríete con esta entretenida familia Rebovina Ponte la peluca rosada Y dale play a la magia Los animales y su realidad Junto a tus dibujos Lo podemos lograr Muéstrame el futuro Y la antigüedad Profesor Rosa Solo por Red La televisión de nuestras vidas Un dibujo lo lindo que es Universidad Católica de Chile Televisión Presentan Visiones La avenida Altamirano Abre el paso de Valparaíso Hacia el poniente En la que debe ser La ruta costera Más hermosa del país Y el futuro camino Por la costa Hacia el sur Valparaíso se va cerrando A medida que se avanza Hacia el poniente Los cerros Prácticamente terminan En acantilados Junto al mar El hombre Apoyado en la naturaleza Ha ido creando Parajes de real belleza Y de singular Y típica arquitectura Castillos que se introducen En el mar Para albergar Centros universitarios De estudios marinos La pintoresca Caleta El Membrillo Llena de movimiento Y bullicio Los jardines de Rubén Darío Y de Carvallo La abrigada Y popular Playa Las Torpederas Todos estos sitios Entre el mar Y el monte Van uniendo A la avenida Altamirano Que alcanzó Su trazada actual En la década Del 30 Y que aspira A seguir avanzando Es interesante En este recorrido Detenerse En la punta Ángeles Lugar en que se alza El primer faro Que ilumina Uno de los extremos De la bahía De Valparaíso Revive todo el romanticismo De Candy Anthony y Terry En una aventura Que volverá a robar Tu corazón Junto a mí Hasta mi da Candy Y tú como mi mamá Y mi Candy De lunes a viernes A las 20 horas Solo por REC La televisión De nuestras vidas Universidad Católica De Chile Televisión Presenta Dato Rosa El dato de hoy Pero antes Por Dios Que hace frío Vengo de afuera Y a sus cubiertos Y su chaqueta Se la presté a guruguro Porque hace un tropello Por eso Curuguro Curuguro Pero usted ¿Cuál cohesión? Pero Pero guruguro Mire Sáquese esto Sáquese esto Don Cartel Como se lo juro Yo le agradezco No Usted tiene la posibilidad De ir a brigarse Con el guruguro Vaya arriba En la pieza Si no está La del tío Valentina abierta Y colóquese Lo que quiera Curuguro Y me trae algo A mí también Ya Vaya 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 Se pasó el frío Oiga profesor ¿Cómo se la regalan Los animalitos En la naturaleza Cuando hace frío? Porque el guruguro Por lo menos Tiene la capacidad De poder ir a brigarse Y además anda con plumas Claro No, sí, claro O sea Bueno, los animalitos Con la pluma Bueno Igual se sienten frío Igual, sí ¿Y cómo lo hacen? Bueno, es que Resulta que ¿Voy a cerrar hoy día? Por favor Yo iba a hablar De los rinocerontes hoy día Bueno, después Hablo de los rinocerontes ¿Otro día? Mire, es que Voy a hacer un dato interesante La pregunta de usted Don Cartel ¿Cómo se nos arreglan Los animalitos Con tanto frío En la naturaleza? Bueno, ocupan Algunos sistemas Ellos son inteligentes Mire, vean esto La naturaleza No solo se ha encargado De entregar al hombre La inteligencia Sino que también La ha repartido En el mundo animal Estas lechuzas Se abrigan Unas con otras Para protegerse Del frío Y si de frío Se trata Otro ejemplo Es esta colonia De pingüinos Aunque acostumbrados A vivir temperaturas Bajo cero Cuando el frío aumenta También se organizan Juntan sus cuerpos Y se abrigan Unos con otros Formando Un gran bloque De esta manera Se irán transmitiendo El calor Y mantendrán Su temperatura estable No es mala idea ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te gustó? Diga, qué inteligente Cómo se las arreglan Los animalitos Profesor ¿Y si eso es lo bonito? ¿Sabe qué? Esto que vi Me dio una idea Permiso, profesor Voy a pasar el frío afuera Y vengo después ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Claro, boludo También es el frío Pero usted va a ese Que va de no sé dónde No, es que con hijo Y así me están A querer ir el tío Y juro juro Esto es el tío Valentín ¿Es que? Sí No le vaya a decir Juro juro Porque el tío Valentín Se enoja cuando Me saca la ropa ¿Sabes lo que yo? Estaba preocupado Porque antes que usted Se fuera a cambiar la ropa El castelo me dijo Que él también Iba a pasar el frío ¿Sabes lo que me dijo? Lo voy a ir a pasar En la calle Y me dijo afuera En la calle Va a llegar con más frío Tocártelo Uy ya Parece que ellos Tenían mucho calor ¿Quiénes son ellos? Los dos ¿Con qué? Fue de los dos Fue de los dos ¿Sabes qué? Me aburruqué así Ya Así, ¿ah? Estaba yo con frío Entonces le llamaba Pichito, Pichito Venga, llegó papá Ya Me dejaron los dos Por aquí, por acá Se le daban eso Aburrúquense Como los pingüinos Le dije Hijo Ahí lo dije Ahí eso fue lo que yo Cuando dije los pingüinos Se enojaron Indignados Hoy estoy agarrado Me tiraban pa allá Venid a los pachados El más chico Porque tiene más fuerza Lo que lo que aprendió ahora Se agarra de los pies Y me lleva arrastrando así ¡Pum! Me tiran a la calle ¡Gocí! 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 Yo tuve la culpa Porque le dije los pingüinos Ya ¿Y tiene frío todavía? No, ¿crees que se me tiró el frío? Con todo el cobreleño con todo el cobreleño con todo el cobreleño ¿Tiene calor ahora? Entraí Yo creo que yo voy a ir a ver a los dormes El costalazo en la calle Cuéntra, cuéntra Oigan Universidad Católica de Chile Televisión Presentó Dato Rosa Y volvemos con más Viva Lunes Y una gran sorpresa Felipe Arma que canta como Sinatra ¡Adelante! ¡Siniestro! Y ya no Como ya es la hora, es la hora Regresamos para compartir Nuestro En la parte Este Viva Lunes Primero de la temporada 96 Una invitación De la pequeña maravilla De Samsung La la hora Que es tecnológicamente Más sencilla Y el público me está escuchando En su casa ¿Qué bien que están haciendo un chalenguas? Es que acá con su chalenguas Para ya decir ¿Sí o no? Sí En la casa, ¿viste? Ya, qué bueno ¿A quién le toca ahora? Es la hora, es la hora A mí me toca ¿Cuál por cuál? Ah, me corresponde por supuesto El gran honor de despedir a todos nuestros invitados esta noche Don Carlos Viderelli, muchas gracias Roberto Macare Canesa Canesa, perdón Senadores, Aldíbar, muy buenas noches Gracias por acompañarnos Salín, mucha suerte con la novela Tuzán Gracias por acompañarnos Eres mi heroína Señor Oscar Corta, suerte con la selección Yusha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y a ti Cecilia, un millón de gratis por haberte invitado a la encuesta del elástico Yo antes de despedir, yo quiero presentarles a una nueva faceta Actor, Felipe y además cantante y canta extraordinario Felipe Armas y con él vamos a cerrar nuestro programa Buenas noches, muchas gracias Felipe Gracias, gracias muchachos, muy amables Y vamos a pasar ahora muy bien Y vamos a editar esta canción del señor Cole Porter Que fue uno de los grandes compositores norteamericanos A las tres hermosas damas que nos han acompañado esta noche Que me han tenido impresionado Y al pie también It's an earthquake Or simply a shock Is it that good toodle soup Or a meal and a muck It's in a cocktail This feeling of joy Or is what I feel What I feel Real my coin It's it for all time Or ain't it simply a lie Is that granada I see Only unverified Is this a fancy Not worth taking on Or is it not long Is this a long Is this a long It is a long last long You will be sick But still do you And still do you Oh, you are all Red, la televisión de nuestra vida Universidad Católica de Chile Televisión Con el alto auspicio de Clásico de Nescafé Presenta Martes 13 La televisión de Nescafé